Bueno, el presidente López Obrador habló esta mañana sobre las cifras de incidencias delictivas que dio a conocer ayer el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El presidente reconoce que la seguridad sigue siendo un asunto pendiente, pero que se comienzan a registrar algunos avances. Ya logramos estabilizar el crecimiento desmesurado, progresivo de violencia, sobre todo en homicidios, porque iba creciendo cada vez más y logramos estabilizar. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.